Ser de izquierda es actuar con principios cotidiales. Esto nos ha permitido crecer en lo económico, en lo cultural. Y en lo político, porque al final de cuentas, pues también implica que el gobierno federal ha puesto la mirada en los pequeños municipios de esta región. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes trabaja en el programa de construcción, modernización y conservación de caminos rurales y alimentadores para acercar a los habitantes de algunas de las regiones marginadas del país y contribuir así a su desarrollo económico y social. Pues que sin duda continuemos con este tipo de obras que nos benefician a nosotros como mexicanos en cuestión del turismo y que influye bastante en la economía de nuestra ciudad. El objetivo del programa de construcción, modernización y conservación de caminos rurales y alimentadores es proveer a las regiones marginadas y, en general, a las comunidades rurales de México de una infraestructura que permita a sus pobladores acceder a la salud, educación, cultura y servicios. Este programa tiene como ejes la construcción y modernización, así como la rehabilitación y conservación de la red rural y alimentadora del país para generar múltiples beneficios. 1. Conectar la infraestructura local y regional con la red carretera federal 2. Generar mayor seguridad en el tránsito vehicular 3. Disminuir los tiempos de recorrido de los núcleos de producción a los centros de consumo 4. Disminuir los costos de operación del transporte 5. Reducir el índice de accidentes vehiculares 5. Mantener una comunicación permanente entre los centros de población y los polos de desarrollo regional 6. Y preservar la vida útil de la infraestructura carretera Por decir de Badiraguato, aquí a Bacacoragua, donde está ahorita la pavimentada, pues son 40 minutos Antes hacíamos 4 horas. Se puede decir que es un beneficio muy grande el que tenemos ahorita Ya de hecho ahorramos gasolina Los caminos rurales y alimentadores son motor de la economía, ya que a través de esta infraestructura Es posible acceder a las zonas en las que se produce la gran mayoría de los recursos primarios Es un poco más rápido Este, el transporte incluso ya es un poco más barato para el pueblo Y las condiciones de nuestros vehículos también se encuentran en mejor calidad Estas obras pequeñas, pero grandes en contenido social Inciden en el medio rural Al promover la integración regional Y la fraternidad entre las comunidades Con la rehabilitación y conservación de miles de kilómetros de caminos rurales y alimentadores En diversos municipios El gobierno de México impulsa el bienestar de la población Que por muchos años había estado en el olvido Y totalmente excluida de los programas sociales Después de tantos años que nos habían dejado sin ningún servicio Y ahora ya estamos mucho mejor Para acercar horizontes lejanos Y generar mejores condiciones de vida para los que menos tienen Construimos caminos de igualdad Secretaría de Comunicaciones y Transportes Gobierno de México